La visita pastoral responde a una de las obligaciones o tareas constantes que tiene el Obispo. Visitar las comunidades, tomar contacto con las personas que la componen, acompañar las actividades que se realizan. Y si bien no son muchos días, la continuidad, el poder hacerlo durante varios días seguidos, sin duda permite un conocimiento más cercano y un encuentro también con las diferentes situaciones. Una visita pastoral es ante todo, tiene que ser ante todo, la ocasión de un encuentro con la comunidad en lo que es propio de la vida de la Iglesia. No es solamente una verificación de situaciones, edilicias o sociales o de actividades, sino es para rezar, para también transmitir una formación, una animación a los que están comprometidos en la vida de la Iglesia. Y finalmente también tiene un valor evangelizador, una llegada a la gente de los diferentes ámbitos, de los diferentes sectores, como lo hemos hecho. Así que hemos tenido celebraciones en el templo, celebraciones de la Eucaristía, sacramentales. Hemos acompañado y nos hemos encontrado con las personas que están involucradas en las diferentes actividades de la parroquia, catequistas, ministros, personas vinculadas a la atención de los enfermos, etc. Y también hemos visitado las instituciones de la ciudad. Hemos estado en las escuelas y en otras instituciones, que todavía también empresas, que todavía tenemos que seguir recorriendo en estos días. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué impresión se lleva de lo que ha visto en nuestra ciudad? En realidad, la impresión es sobre todo de la vida de la parroquia. No puede decir que haya estado visitando la ciudad en cuanto tal. Realmente es una comunidad viva, es una comunidad que cumple muy cabalmente las responsabilidades, las funciones que tiene. El Padre Liborio se dedica con mucho empeño, se ve después de tantos años también aquí, toda una red de conocimientos que hacen que la comunidad sea muy viva, muy dinámica. Así que la impresión es buena. Hoy, justamente después de ahora, vamos a entrevistar a las autoridades municipales, vamos a hacer una recorrida también por los barrios de la ciudad y ahí podremos completar esta visión.